Salida de esta final B, de Ángelis, Freitas, Peula, Chirilli. Chirilli primero, Freitas segundo, uy, 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 Chirilli, de Ángelis, Pachi Peula por el exterior, el corredor del Rollerblade International Team. Con una legión de fans, la leyenda de Salsomendi, Francisco José Peula Cabello, que sigue dando lecciones de patinaje, primero de Ángelis, segundo de Peula, tercero de Freitas, cuarto de Chirilli. De este 500, finalísima de este senior masculino, con campeones del mundo, campeones de Europa, más medallas que en la casa real. Hay aquí, en esta finalísima, el matador, Chevi Guzmán del Celta, y el imperatore, Alessio Pierzigli, el italiano, el capitán Gavarri, el huracán del Ebro, Gonzalo Ferraz, marianista, está la goza. Para la final, dignísima de esta Copa de Europa. Salida, salida de esta final, Chevi Guzmán del Celta, la grada, la grada, rugiendo con esta finalísima. Dignade, Roder Gaze, Pierzigli, primero de Imperatore, en primera posición. Primera posición, seguido del corredor del Celta, Patín, el matador, Chevi Guzmán, el capitán Gavarri, y el huracán Ferraz, las cuatro primeras posiciones. Última vuelta, Chevi Guzmán, Pierre Gizli, Jonathan Galar, Galar, Pierre Gizli, Guzmán Ferraz, Jonathan Galar, Chevi Guzmán. ¡Gracias!